El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, ¿qué tal? Son las 10 y 50 de la noche y les damos la bienvenida al sorteo número 6480 de Superastroluna. Para hoy, martes 16 de noviembre, nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan las baloteras. Ustedes ganarán 42 mil pesos, se lo ha apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo. Siempre se lo ha apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo. Tenemos ganador, mucha suerte, y es el número 3034 del signo cáncer. Nuestro número ganador es el número 3034, signo cáncer. 3034, signo cáncer, delegado de Coljuegos, ¿es correcto el resultado? Correcto. Gracias y los invitamos a verificar nuestros resultados en nuestra página web. Feliz noche.